¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Aquí Viken transmitiendo de nuevo para ustedes. Este video será un poco diferente, ya que no tratará sobre juegos y yo haciendo lo que hice en el video anterior. Este video será acerca de un viaje que tuve a Tumbes, fue genial, a mí me gustó, de verdad. Espero que a ustedes también les guste. Y nada, ¡vamos a verlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a verlo! Algunas han estado ricas, otras no tanto, he comido patasca y no me gusta mucho, pero he comido arrocito con ceviche y he estado buenazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a Mancora a comprar huevaditas! Ha sido un día divertido, tengo que bañarme para quitarme toda la arena del cuerpo. Y nada, espero subir este video, en serio, porque no sé si lo suba. Ahorita me pondrían a tocar guitarra un rato, no sé, no que salga, no soy tan bueno en tocando guitarra, pero nada. Gracias por seguirse, no olviden suscribirse y denle like si les gustó. Dijen no, también denle like. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!